Bueno, pasó esto, lo de la pandemia, y bueno, voy a ir contándoles poco a poco. Llegó el 6 de marzo el primer paciente, y el 15 de marzo lanzaron la cuarentena a nivel nacional, como ya todos saben. Decidí tomar una decisión muy brusca en mi vida, que me mantuvo pensando 15 días, desde quincena hasta fines de marzo. Así que tuve la decisión de renunciar a mi trabajo. Padre, casi los primeros días de junio, cuando ya estaba terminando todo ese ciclo de incubación en el cuerpo de mi mamá. En una clínica, y bueno, me diagnosticaron COVID, y tuve neumonía casi un 30%. Hola mis queridos zapatos, ¿cómo están? Soy su amigo Carlitos Vlog. Bueno, estoy un poquito emocionado, ya que después de 5 meses, estoy volviendo a grabar un video, o más, creo un poquito más. Y la verdad es que yo había estado promocionando este video ya desde hace mucho tiempo, hace más o menos unos dos semanas atrás. Había prometido subirlo el 5 de julio, pero no pude por circunstancias diversas que les voy a ir explicando en el video. Ya vieron el título del video, es ¿por qué me ausenté de YouTube? ¿Por qué me fui sin decir nada? Sin explicar nada. Sin decir por qué decidí tomar esta decisión. Todo empieza desde que empezaron a complicarse un poquito de cosas laborales. Empecé a trabajar más. Tengo una hija, y mi hija ya está creciendo, bueno, y empezó a interferir en todo lo que es este tema de poder grabar videos y hacer un contenido neto. Porque ya en sí tenía un contenido para este año 2020. Tenía hasta una producción para poder seguir haciendo videos. Bueno, pasó esto lo de la pandemia. Bueno, en marzo llegó, el 6 de marzo, el primer paciente. Y el 15 de marzo lanzaron la cuarentena a nivel nacional, como ya todos saben. Yo estaba muy asustado porque, bueno, soy población, bueno, soy una de las poblaciones de riesgo. Ya porque tengo problemas de respiratorio como asma y un poco de hipertensión. Bueno, decidí tomar una decisión muy brusca en mi vida, que me mantuvo pensando 15 días. Desde quincena hasta fin de marzo, tuve la decisión de renunciar a mi trabajo. Porque también tengo una persona vulnerable en mi casa, que es mi mamá. Bueno, decidí renunciar y tomar la decisión de hacerme a un lado de ellos, ¿no? Y mi hija también, por la pandemia, ¿no? Para no contagiarlas a ellas. Pasaron los días. Y, bueno, empecé a seguir mis protocolos, mis cuidados. Acá en mi familia, aplicar todos mis conocimientos para que no se puedan infectar. Y, de verdad, créanme que todos los cuidados que tomamos fueron en vano. Dos días antes del día de la madre, bueno, mi mamá decidió ir al mercado. Y, bueno, una persona X, ni siquiera sé quién es, me contó mi mamá. Que una persona con malas intenciones le tornó en la cara. Bueno, felizmente mi mamá tenía mascarilla, pero igual, al parecer, ingresó el virus por los ojos. Bueno, mi mamá empezó a sentir síntomas a los días, nomás. El día de la madre estuvo con síntomas y todo. Empecé a ayudarla, a tratarla. Pasó todo el mes de mayo, se recuperó. Bueno, gracias a Dios, no hizo síntomas pulmonares, como se manifiesta el COVID. Y, bueno, el día, más o menos, días antes del día del padre, casi los primeros días de junio, cuando ya estaba terminando todo ese ciclo de incubación en el cuerpo de mi mamá, mi china, mi pareja, ya también le hacen el descarte y sale positivo. Bueno, ya fue el segundo golpe, ¿no? Duro para nosotros. Bueno, no hizo síntomas, es decir, que empezamos a cuidarnos más, nos separamos, empezamos a hacer aislamiento dentro de nuestra casa. Y días antes del día del padre, me da la gripe y empiezo con los síntomas yo. Y me dio COVID. Me chocó mucho porque empecé a hacer síntomas, fiebre, los síntomas fueron muy agresivos. Fueron tan agresivos que la fiebre era más de 39. Dolor muscular, malestar general, dolor al respirar, falta de oxígeno, de saturación, se llama nosotros, le decimos. Fue muy duro. En principio no sabía qué hacer, ¿no? Porque los hospitales no están bien, pues, ahora, ¿no? Ahora yo, que no estaba trabajando, no tenía un seguro particular, no sabía qué hacer. Fue que ahora, lo poco o nada que tengo, prácticamente, ir a tratarme en una clínica y, bueno, me diagnosticaron COVID y tuve neumonía casi 30% de afectación en el pulmón. Decidí hacer tratamiento y créanme que dije, ya yo, mis esposas, todos, y empezamos a caer, mi esposa también empezó a hacer síntomas. Empezamos a salir de esto con tratamiento los tres. Y lo único que me preocupaba era mi hija, porque somos cuatro personas que vivimos con mi hija. Decía yo, si los tres tenemos, mi hija lo más probable es que tenga y lo único que yo pedía era que no haga síntomas. Es un poco duro contar esto, pero, bueno, hace dos semanas atrás mi hija empezó con síntomas, con erupciones. La llevé a la clínica también y, bueno, salió positivo. Gracias a Dios ahora estamos todos a salvo. Ya pasamos lo peor. Y, bueno, nada, ahora solamente tratar de llevar una vida diferente, tal vez es una segunda oportunidad, pero me cuesta un poco aceptarlo. Porque, o sea, dejé todo lo que me gusta hacer, mi carrera, para justamente proteger a mi familia, pero fue en vano. Pero, bueno, son cosas que solamente, como yo digo yo, papá lindo es lo que quiere decir y nada. Seguir luchando, decirle a todas las personas que han sabido lo que ha estado pasando, gracias, gracias por escribirme, por estar pendiente de mí, por estar pendiente de mi familia, de mi hija, por preocuparse, por sus... Sé que son muchas las personas que, que al menos, se marcaban en sus vidas y eso para mí ya es bastante. Darle gracias a Dios y a todos ustedes, las personas que han estado preocupadas por mí. Decirle que, bueno, Carlitos Vlogs hay para rato, voy a empezar a hacer nuevamente contenido, tratando de darle información, ya que yo viví el COVID. Si puedo ayudarle, ya saben, las personas que conocen mis redes sociales, pueden escribirme, pueden mandar mensajes, un comentario, algún tip sobre... O algo que pueda ayudarles para combatir esta enfermedad. Yo creo que si lo atacamos desde un inicio, no se dejen. Si sienten el primer síntoma, no se dejen. Que vayan a un médico, que lo evalúen y que le diagnostiquen y que confirmen de verdad que es COVID. Para que ustedes puedan tener un tratamiento pronto, más pronto posible para que esto no empeore. Tal vez hay mucha gente que por miedo no están yendo o teniendo un tratamiento. Si van cuando ya está todo avanzado, no van a poder adquirir una cama o oxígeno que es tan escaso. Lo ideal es que vayan a lo más pronto posible y apenas sientan algún síntoma. Mientras más pronto es mejor. Bueno chicos, decirles que gracias nuevamente por todo. Que me pueden seguir en mis redes sociales que ya saben ustedes, a Facebook, Instagram y a YouTube. Y que pronto voy a estar dando nuevo contenido con todos los temas de lo que es la pandemia. De COVID. Lo que está pasando, si están cumpliendo protocolos, la gente y todo. Y bueno, si tú quieres que haga algún tipo de video, algún tutorial o algo, escríbeme nada más. Sugíremelo y lo voy a hacer para que puedas tenerlo a aislar y lo puedas compartir, lo puedas saber. No te olvides de suscribirte a mi canal. Dale a la cajita de suscripción, dale like, compártelo. Hasta un próximo video. Ya sabes que... Si sales a la calle, protégete, usa mascarilla, lávate las manos y sobre todo mantén tu distanciamiento social. Y si tienes COVID, por favor, no salgas de tu casa. Quédate en tu casa. Porque puede ser que tú estés contagiando a alguien más y esa persona pueda morir. Hay que ser solidario y empático con los demás. Tal vez hoy día no eres tú o capaz puede ser tu familia. Y eso hay que siempre estar presente y tener conciencia. Nada, zapasos. Nos vemos hasta un próximo video. Chau. 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 Chau.